Como te había comentado anteriormente, nosotros para el 2020 ya participamos de segunda categoría, pero no lo hemos hecho de manera todavía, como quien dice, un boom, porque estamos analizando una o dos ofertas de otras entidades para ver si pertenecen al equipo y también tenemos otro, una sorpresa que te la voy a dar a ti primero Robert, tal vez la primera semana o segunda semana de agosto. Eso es con lo que respecta al fútbol. ¿En el ámbito futbolístico? En el ámbito futbolístico Robert, en lo que es hípica, nosotros ya tenemos tres ejemplares y los obtuvimos el mes pasado, donde tenemos la primera participación el mes de agosto, para ser exactos, el 17 y el 18 en el complejo de León Febrez Cordero en Guayaquil y tú vas a ser uno de los primeros invitados, vas a estar ahí en la participación de nuestro primer ejemplar que es Privilegio, donde vamos a participar, pero bajo la razón que es Club Atlético San Diego. ¿Y en dónde se está moviendo actualmente San Diego? ¿Con quiénes entrenan? ¿Quién forman parte del cuerpo técnico? Diego, si nos puede dar más luces. Angelito Fernández es el manager, Lenín Casar y Camilo Engracia. Camilo Engracia se dedica a la preparación de arqueros, si tú sabes, Lenín Casar y Ángel Fernández son los que dirigen todo el equipo, con todo el cuerpo técnico y aparte también tenemos un preparador físico que se nos va a integrar a fines del mes de julio. ¿Hay algún costo para que formen parte del Atlético San Diego? ¿De pronto la gente que quiera algún número telefónico para que llamen para inscribirse, Diego? Sí, el costo es el que habíamos dicho desde el principio, 120 dólares, donde vienen uniformes, donde viene la inscripción, la mensualidad, tenemos los números telefónicos donde se pueden comunicar 0979-921-940-0981-133337. ¿Listo, Diego? ¿De pronto un comunicado o un llamado para la afición futbolística deportiva, porque no solo San Diego va a hacer fútbol? Sí, así es. En el ámbito deportivo, lo que es el Club Atlético San Diego se va a abrir en muchas ramas, como te las voy a comentar, lo que es fútbol, hípica, tenis, natación, básquetbol, judo y muchas áreas deportivas más. A toda la afición, a todos los padres de familia que formen parte de esta gran institución que es el Club Atlético San Diego, donde está dirigido con la persona que te está hablando, el grupo técnico, el directorio que tenemos, que es inmenso, todos los amigos que empezamos desde el año 1999, estamos dispuestos, tenemos la dirección en nuestra oficina, 9 de mayo, entre 25 de junio y Sucre, junto al Bazar Esperanza. ¿Quiénes más forman San Diego? ¿De pronto podemos dar nombres o a su vez, si hay una solidez? Porque la gente, lo primero que va a pensar, viene de segunda categoría, ¿cuál será la solidez Atlético San Diego? Así es, pero por ahora te puedo decir que los que están dirigiendo el equipo son el grupo que nos, en 1999 nos juntamos en la Juan Montalvo y Quede Franco, donde te voy a nombrar a Oscar Urgiles, Carlos Urgiles, Tito Valarenzo, quien te habla, Nelson Córdoba, Giovanni Córdoba y muchos más. A su debido tiempo, conforme han pasado los años, se han juntado ante nosotros muchos profesionales, muchos empresarios que quieren ser parte de esta gran institución. Un saludo para Salseros en el Deporte, sigan así, para mi gran amigo Jorgito, para ti Robert, para toda la afición que sigue en Salseros en el Deporte. Muchas gracias.